Allá en la mesa del rincón les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes de saberlo En los amores hay derrotas por eso entre las copas Me vi ya repugiar Allá en la mesa del rincón me llevan la botella Que no me vi a llorar Allá en la mesa del rincón Yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él se tía en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Allá en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vi a llorar No me llevan la botella ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi verdad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Ocho en punto y como siempre Parecía un día normal Dos hermanos, un destino Una madre y un papá Siete años tenía el niño Del que les vengo a cargar Pero voy a regresarme Una semana para atrás Mi hijo el de dieciocho años Se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo Grocero con su mamá Cerra del puerto con llave Dizque su privacidad Llero de armas en mi casa Él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana Reconocí un par de amigos Portaban otro simulante No era gente de su tipo Cosas raras me callaban Con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado Le cumplí a cualquier caprichión Que se llamó el final Que mi hijo el más pequeño A la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia Cuentas iban a ajustar Que con una bala perdida Que con una bala perdida Me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal Que el hijo el de dieciocho Muy involucrado está Con la muerte, con las drogas Participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor intelectual Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Y esa hembra se siente herida La traición Y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles llegaron A los ángeles llegaron Se pasaron En un callejo no oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ya y tan bien les pagaron Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado Hola señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero que sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor Que le pasa a mi amigo Se le nota en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La doné como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Eso me hace llorar Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer Él fue quien le falló No me cuelgue mi amigo No me cuelgue mi amigo Entiendo que es usted El tercero en discordia De esta historia de amor No es así no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No cuelguen por favor Que historia de amor Que historia Usted me la robó No mi amigo Discúlpeme Haga usted memoria Oigan Escúchenme los dos El amor es así A unos hace gozar Y a otros hace sufrir Usted El primero que habló Si la hizo llorar Hoy pídale perdón Si me estás escuchando Donde quiera que estés Por favor te suplico Que perdones mi error Y es demasiado tarde Esa santa mujer Se murió de tristeza El día que nací yo Es que eres tú mi hijo Discúlpeme señor Padre no es el que engendra Un padre es todo amor Perdóname hijo mío No puedo perdonar Pero a mi santa madre Déjela descansar Hola Hola Amor Es mucho tiempo No puedo perdón Que no he podido Olvidarte No he podido Si eres tú dentro de mí No te me sabes Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Amándome Amada en el cuerpo Desnuda excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Amor Se bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Amor Mi fantasía Que ordinariamente Me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Pero No lo has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes Si apenas Los vieron juntos En un café Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Por si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Y se fue Que no lo has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes Si apenas Los vieron juntos En un café Tú me la aconsejaste Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser A mí no me eché A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que lo entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Ni nunca le dutar Ni nunca me explico en qué fallé Ni nunca me explico en qué fallé Ni nunca le darnos